Regalo Un poema de Juan Antonio Correger musicalizado para la cantata que se celebrara en el 1989 en el mes pavilio Dedicado a Doña Consuelo, quien nunca lo pudo oír Cual deshiciera un lazo, he abierto tu ventana Te brindo mi regalo, novia mía Prado con monte al fondo en la mañana Y un dientecillo entre la niebla fría A tu afición pintora Ese ramaje de febrero convirto lo presentó Y ese rumor de besos del bosque Oye, mi corazón en el centro Guayabas para ti, mis perros de oro Aún en la espera de su abril propicio En la pavora el colibrí sonoro A tu pincel llamándolo al oficio Mi rostro migró, grabaló en la tierra Y sobre el monte al azular del cielo Por el que blanca nube si ya erra Traza fuerte tu rúbrica consuelo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.